Chacurón lavado en sonó, y vacícate su lindie, 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 El centro abrió sus puertas el 27 de septiembre de 1995, y lo hizo con 209 alumnos y 9 profesores, mientras aún los albañiles seguían trabajando en los patios exteriores. Hoy en día se supera con creces el millar de alumnos y el centenar de profesores. En el año 2006 nacía en Molina de Segura el Instituto Cañada de las Heras, como tercer instituto de enseñanza secundaria de nuestro municipio. Fue, además, el primer centro que se implantó bajo la LOGSE, la conocida LOGSE. También ha sido pionero, además, en otros programas como el bilingüe, tanto en francés como en inglés, y ha potenciado desde entonces las enseñanzas de idiomas de todo el alumnado. Dentro también de su oferta educativa se encuentran programas como el aprendizaje basado en proyectos con los que los alumnos conocen y dan a conocer el patrimonio de nuestro querido municipio, Molina de Segura. Recuerdo que en aquellos años nos sentíamos un poco como conejillos de India. En mi caso, por dos razones. En primer lugar, porque el tránsito del colegio al instituto me pilló en plena reforma educativa. Yo acabé el colegio en octavo de GB y entré al instituto directamente a tercero de la ESO. ¿Qué es eso de la ESO? Era la pregunta recurrente. Y en segundo lugar, porque en mi caso, comenzaba mis estudios de secundaria en un centro nuevo, que estaba casi en pañales, y eso era casi como un salto sin red para algunos, teniendo en cuenta que el centro hegemónico de Molina siempre había sido el TADES. Acerca de mis primeros días en él, tenía más miedo que cualquier otra cosa. Todo esto se debía a que la gente me había hablado de que la ESO era muy difícil comparada con el colegio. Ya verás cuando llegues al instituto, aquí sí que hay que estudiar, prepárate que ya no hay maestros, son profesores. Además, existían algunos mitos acerca del cañal, que era un laberinto, que había zona sin salida, que a los de primero les tiraban pan llamándoles pollitos. Aunque todo esto realmente se quedó en eso, historias. El instituto es muy grande. De hecho, en los primeros días puede ser que te pierdas. Pero la disposición de un montón de aulas permite una gran diversidad de clases. Por las aulas de Líder Escañada de las Heras han pasado miles de alumnos y alumnas que pueden hablar claramente de la apuesta por la excelencia educativa, que ha puesto en práctica los cientos de profesores y profesoras que han enterrado sus cláteros desde el curso 95-96 hasta nuestros días. Institutos como el Cañal de las Heras han desempeñado un papel esencial en la democratización de las enseñanzas secundarias, así como en la modernización y el progreso de nuestra ciudad. En 25 años se ha conseguido dar un paso de gigante en el nivel educativo de la población, concienciando sobre la necesidad de acabar con prejuicios, estigmas, discriminaciones y prácticas abusivas. Buena parte de ese progreso se ha forjado en las aulas de nuestros institutos de secundaria. Uno de ellos es el Cañal de las Heras y es molinense, que de su puesta en marcha se ha caracterizado por el gran impulso que ha salido dar a la educación pública, primando la integración y la diversidad. Este centro, como ya se ha dicho aquí, fue el primero en Molina de Segura en implantar la ESO y la enseñanza bilingüe, tanto en inglés como francés, a la vez que también ha puesto en marcha programas de aprendizaje basado en proyectos y se ha distinguido por involucrar a su alumnado en la lucha por un mundo más sostenible. Nacimos como el instituto número tres entre dos hermanos mayores, el Vega del TADES y el Francisco de Goya, y nos tocó crecer, nos tocó distinguirnos y buscar nuestro camino. Finalmente, gracias al trabajo y a la implicación de los docentes que han pasado por el centro y a las familias que nos confiaron en la formación de sus hijos, pasamos a ser el Cañal de las Heras, el Cañal, como se lo conoce en Molina de Segura. Hemos formado a nuestro alumnado con la intención de que se sintiera siempre vinculado a su centro, a su segunda casa, que sintieran orgullo y respeto por esas personas que le contaban sus enseñanzas, por esas aulas, mesas y sillas en las que pasaban seis horas al día y que, sin darse cuenta, los iban formando y convirtiendo en ciudadanos, en profesionales y en padres que, a su vez, han vuelto a confiar en nosotros y no tienen ahora a sus hijos. En estos 25 años hay que destacar la ayuda y colaboración que en todo este tiempo nos ha brindado el Ayuntamiento de Molina de Segura. Siempre ha puesto a nuestra disposición a sus funcionarios, sus medios materiales e instalaciones cuando se les ha pedido y espero que podamos seguir contando con ellos. El futuro nos lleva a ampliar la oferta educativa, a ampliar los turnos a la tarde, a formar alumnado de más edad que va en busca de nuevas profesiones. Y lo haremos, pero sin perder nuestra personalidad. Somos un centro de secundaria y queremos seguir siéndolo. Le damos la bienvenida a todas estas nuevas enseñanzas y profesionales. Abrimos nuestro ámbito educativo a toda la comarca y nos comprometemos a seguir trabajando bien, a seguir siendo el cañada de las sedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!